Con este sí me lo llevo para el Cibao Otro de los temas más recientes de esta agrupación Para el gusto de ustedes Nos vamos para Santiago, para la línea A majar, ande a majar Todo el mundo con esto que dice Dicen las mujeres, no quieren reunión Dicen las mujeres, no quieren reunión ¿Quién quiere majar el café de pilón? Dicen las mujeres, ay, ya está sabrosón Dicen las mujeres, ay, ya está sabrosón Qué bueno tomar café de pilón Qué bueno tomar café de pilón Ay, ay, ay Milando mucho café, ganarte por montón Milando mucho café, ganarte por montón Las mujeres están tocando y milando están los ojos La mujer está tocando y milando están los ojos Milando mucho café, ganarte por montón Milando mucho café, ganarte por montón Las mujeres están tocando y milando están los ojos Milando muchas mujeres, ay, ya está sabrosón Milando mucho café, ganarte por montón El Capetilón, todo el mundo quiere El compadre Andalí, hay esta sabrosón Me gusta bajar el Capetilón Ay, ay, ay Milando mucho café, la leche por pantones Milando mucho café, la leche por pantones Las mujeres están tocando y pilando están los hombres Las mujeres están tocando y pilando están los hombres ¡Ay! ¡La sangre me jodió! Compadre Andalí, que es lo que está pasando Compadre Andalí, que es lo que está pasando El Capetilón, se lo están colando El Capetilón, ya lo están majando Todas las mujeres ahí están vacilando Todas las mujeres ahí están vacilando El Capetilón, se lo están tomando El Capetilón, se lo están tomando Ay, ay, ay Milando mucho café, la leche por pantones Milando mucho café, la leche por pantones Las mujeres están tocando y pilando están los hombres Las mujeres están tocando y pilando están los hombres ¡Oh! ¡Yes! ¡Ya dale! ¡Lo estoy haciendo��고 andame! ¡Pero bajando! ¡Majando! ¡Oh! ¡Pero que lo digas! ¡Oh! ¡Sí, letrón! Oye mami linda, llévame jamás al café Ay, 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 ay Oh, toma Y esto es muy grande, esta melodía A quien no la quiere, dime tú Mira Toma mami, que gusta, que gusta, que gusta Enrique Marco Ok, 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 ok Bájame la música Hasta aquí la música Mis amigos Mis amigas Friends my friends De aquí de Helsing, estamos bajitos No hay tiempo mamá porque viene otro artista Dile tú Bueno señoras y señores, hasta aquí la música del grupazo Buenas Noches Gracias por el cariño Cerrase a la próxima Recuerden que todavía falta fiesta Queda Por ahí viene el cacique Raulín Bachata de la Buena con calidad ¿Cómo que no? Todavía falta Todavía falta Y lo que quieren otro ¿Dónde está la agullita? ¿Dónde está la agullita? Ah pues así sí Pues le hacemos otro, le hacemos otro Seguimos, seguimos ¡Toma Ronaldo! ¡Toma! Y si tú quieres con la café Cuérdame en el paquete Pero juegamos con Urugano, mami Adulterado Pero que quede bien ¡Claro! ¡Esta panelita! Cuérdame en el paquete Señores pero no se siente el ánimo para hacer otro tema ¿Dónde está la agullita? Nueva Aun el ánimo para hacer otro tema ¿Quiérdame en el paquete? Estoy atento